... 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 Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Nosotros, un placer. El placer que sentimos cada sábado cuando nos toca llevar adelante una nueva entrega de este programa que se llama Entre Hoyas y Sartenes y que no hace más que invitarlos a cocinar. Así que primero que nada el agradecimiento a ustedes que nos dejan entrar sábado a sábado en sus hogares y mostrarles un poquito lo que hacemos. Desde ya agradecemos la infinidad enorme de llamados que hemos tenido para el sorteo de la canasta. En esta semana vamos a sortear otro. Sigan llamando. Mensajes de texto, mail, en fin. Ha sido invalorable el apoyo. Son esas cosas que bueno, nos dan la sensación de que lo que hacemos por lo menos les gusta y nos dan ganas y energías para seguir adelante con esta entrega. El plato que elegimos para hoy es a base de pastas. Hoy vamos a trabajar con pastas y si hablamos de pasta hablamos de pastas Beneto. Pastas Beneto. Hoy elegimos estos ravioles que están hechos con masas de espinaca que están rellenos de ricota. Y que vamos a acompañar con una salsa a base de puerros con un poquito de morrón. En fin, hoy es una receta netamente vegetariana. Hoy no va a llevar carne. La receta perfectamente se adapta para aquella gente que no come carne por cuestiones ideológicas o por cuestiones de prescripción médica. va a ir muy, pero muy, muy bien. Así que entonces estos ravioles que tengo aquí yo que son una verdadera maravilla los voy a utilizar que los hace la familia Storti. Esa familia entera dedicada a esto. Imagínense que son gente que tiene más de 28, 30 años en el gremio. ¿Verdad? Que arrancó que su fundador fue el señor Giovanni Storti italiano de ley que vino y comenzó a hacer pasta de un modo bastante artesanal en su casa que con el tiempo y con el sacrificio que lleva todo en este país en aquellas épocas se pudo instalar en su local y siempre con la compañía de su hijo Sergio y de toda su familia llevó adelante esta empresa que hoy llega hasta nosotros y que es Pastas Beneto y que pone aquí en la mesa entonces productos hechos con tanto amor con tanto cariño y por eso uno termina percibiendo todo aquello. Así que entonces para toda la familia Storti para Sergio para su señora para todo el staff de Pastas Beneto un abrazo grande un saludo desde nuestra producción y gracias como siempre por el apoyo. Voy a comenzar entonces a trabajar con la salsa hoy vamos a comenzar al revés ¿verdad? Esta pasta está realizada de un modo bastante artesanal tiene una masa finita son puro relleno eso es importante tienen mucho relleno entonces los vamos a dejar para después porque son de cocción lenta ya Sergio me llamó y me hizo las aclaraciones es una pasta que está hecha con mucho relleno por lo tanto son de cocción rápida perdón dije lenta de cocción muy rápida o sea se cocinan rapidito los vamos a dejar para después vamos a comenzar entonces a trabajar con la salsa que van a ver ustedes que es muy pero muy sencilla colocamos entonces manteca en nuestro sartén para que se vaya ahí hundiendo y ya comenzamos entonces a trabajar con los puerros se va a hacer una salsa de puerro con un toquecito de morrón no importa que la manteca no se funda no quiero mucha temperatura realmente quiero estofar nuestros puerros así que lo voy dejando ahí que se vaya fundiendo y se vayan estofando nuestros puerros en la salsa para extraerle todo su aroma y por supuesto su sabor ahí un toquecito de puerros ahora sí ya comenzamos aquí en nuestra sartén a estofar nuestros puerros un toquecito de morrón apenas apenas más que nada lo que buscamos con el morrón es un poquito de color nos va a aportar sabor pero más que nada un poquito de color ¿verdad? y color ¿por qué? porque estos morrones rojos estos puerros tienen un color realmente maravilloso porque son mercadería de excelente calidad y por supuesto las adquirimos en Verdulería Cuatro Hermanos ¿eh? vean ustedes qué colorido Cuatro Hermanos allí en sus locales de Avenida Artigas te pasas por ahí y se hace de todos estos vegetales realmente maravillosos y los voy a saltear ahí un minutito voy a agregar un poquito más de manteca y voy a dejar que el fuego vaya haciendo lo suyo con cuidado porque este fuego tiene su fuerza y tiene su fuerza porque está alimentado por supuesto con Supergas Megal Supergas Megal que distribuye para Colonia todo gas del señor Sergio Enrique Pilón es quien alimenta este fuego entonces tenemos que cuidarlo porque tenemos un gas realmente muy bueno que si no lo cuidamos puede hacer que el fuego haga de las suyas bien salteadito bien sencillito apenas un minutito un minutito un minutito que vaya soltando su sabor y ahora si le vamos a colocar un toquecito de vino blanco de vino blanco un toquecito podría ser sidra un detallecito que le voy a dar si ustedes lo quieren cambiar podría ser un toquecito de sidra no saben que bien que queda esta salsa con sidra sidra que pueden adquirir en cualquiera de los locales de micro macro ahí ustedes pueden adquirir cualquier sidra y le dan un toquecito lo dejan cocinar y no saben que bien que queda y ahora si por supuesto caldos magi caldos magi que le va a dar sabor a nuestras comidas y que va a estar todo el ciclo acompañándonos yo aquí voy a utilizar un caldito de costilla para darle un poquito de presencia verdad son todos sabores muy suaves entonces este caldito de costilla le va a dar a nuestra salsa un poquito más de presencia unas cucharaditas de mostaza y no saben ustedes ya lo que son los aromas que invaden nuestra cocina y que van indicando de que esto yo creo que va a quedar muy bien entonces yo ahora voy a bajar mi fuego voy a dejar que esto se fondee que tome el cuerpo por un minutito verdad que todos los sabores se amalgamen y vayan soltando en nuestra salsa su aroma y sus jugos un poquito más de caldo quiero que se fondeen quiero rescatar ahí el buque de la salsa así que entonces mientras espero ese minutito voy a dar paso a nuestros auspiciantes regresamos inmediatamente adelante impecable vean aquí que ya se va fondeando ya va tomando cuerpo nuestra salsa va dejando el buque y ahora sí entonces yo voy a colocar con mucho cuidado nuestros ravioles de espinaca con masa de ricota y un toquecito de queso verdad para que se vayan cocinando apenas un minutito nuestro agua que ya está hirviendo que tiene sal que es abundante apenas un minutito y van a estar prontos entonces ahora sí ven que aquí ya tiene cuerpo la mostaza por supuesto ya tiene fécula entonces después vamos a ver si es necesario que la liguemos la salsa o no lo veremos al final y ahora sí coloco crema de leche dar un toquecito de crema de leche a nuestra salsa y va a quedar realmente muy pero muy muy bien voy a dejar entonces para salpimentar al final voy a dejar que levante nuevamente el hervor voy a cuidar mis ravioles y vamos a ir ya terminando entonces nuestra receta la producción de entregollas y sartenes se traslada en vehículos de Trifty Trifty Carrental buenos autos excelentes tarifas perfecto esto va todo más que bien ya comenzó a levantar el hervor ven apenas aquí un minutito ni bien comienzan a subir nuestros ravioles ya están prontos y yo ya los voy a ir retirando les cuento por qué porque ya les decía yo que son muy tiernitos y como además los voy a colocar aquí en la salsa y por ahí van a hervir un minutito más yo ya los voy a retirar y los voy a colocar en nuestra crema de puerro de morrón una verdadera maravilla vamos a mandar saludos para todo el staff de la estación de servicio eso que siempre vamos por ahí para todos ellos y ahora en el bloque que viene vamos a dar los nombres sigan llamando a los teléfonos para el sorteo de la canasta Maggi ven yo voy a ir colocando aquí despacito con tranquilidad nuestros ravioles esto va a quedar realmente muy pero muy muy bien entonces ahora sí seguramente no necesite ligar nuestra crema ¿por qué? porque como yo les decía la fécula ya tiene un poquito la perdón la mostaza ya tiene un poquito de fécula y con el almidón y la harina que suelta normalmente la pasta yo creo que ya va a ser suficiente y nuestra salsa nuestra pasta ya va a quedar con cuerpo entonces ahora sí un toquecito de pimienta que siempre va bien un poquito de sal y lo vamos a terminar en nuestro plato con albahaca la receta en realidad estaba prevista con cibulet yo no le voy a mentir estaba prevista con cibulet el cibulet está difícil de conseguir en el mercado por supuesto las heladas que han habido han quemado la hoja del cibulet entonces no hay mucho cibulet en el mercado pero lo vamos a resolver colocando por encima un poquito unas hojitas de albahaca van a ver ustedes que bien que queda igual eso inclusive lo comento porque vieron que a veces a uno le falta un ingrediente lo resuelve con otro en fin la cocina es cuestión de darse un poco de maña ponerle cariño y aplicar y aplicar los conocimientos y todo siempre termina muy pero muy muy bien así que entonces ahora yo voy a ir dando paso a nuestra receta para que ustedes puedan tomar nota y nos venimos en el tercer bloque con este plato maravilloso con el vino con el sorteo con todo lo que tenemos para ustedes adelante ya regresamos ravioles de espinaca y ricota la crema de puerro y cibulet 100 ravioles veneto de espinaca y ricota un puerro grande medio morrón rojo 100 gramos de manteca media taza de caldo Maggi de costilla media taza de medio y medio media taza de crema de leche una cucharada de cibulet picado sal pimienta y condimentos a gusto muy bien espero que hayan podido tomar nota ven aquí yo tengo miren que sencillo ven unas hojitas de albahaca las voy a poner una sobre otra las voy a arrollar un poquito y las voy a cortar bien pero bien finitas esto se llama gifonade técnicamente este corte se llama gifonade ven lo corto así bien pero bien finito así gustavito me toma las manos con este reloj maravilloso que tengo habrán visto que tengo un relojito nuevo bueno los muchachos de producción tienen un problema bárbaro con mi relojito nuevo porque ponen en duda acerca de si el relojito es unicef señor el relojito nuevo yo uso reloj de goma porque tengo un problema de alergia con los metales entonces este relojito maravilloso me lo resuelve así que si a los muchachos de producción sobre todo a gustavito morales no le gusta mucho la estética de mi relojito me hace bien a la salud y por eso lo uso quería aclararlo para que no se escape ningún detalle porque hoy gustavito vino complicado y me está criticando el relojito así que lo aclaramos públicamente para que no haya derecho a réplica vean ustedes que maravilla que lindo ven lo que yo les decía no necesitamos colocar ninguna gente espesante porque ya con el almidón que suelta la pasta nuestra crema tiene su cuerpo bien sencillito en el momento de salir colocamos nuestra albahaca en chifonade está cortada bien finita no va a quedar cruda no va a quedar dura porque con la temperatura que tiene el plato ya va a estar muy pero muy muy bien y a su vez estos vapores que tiene van a levantar su aroma y lo van a dejar realmente espectacular y así de simple y así de sencillo y no vamos a colocar más nada lo vamos a dejar por aquí espectacular entonces yo creo que esa pasta va a andar muy pero muy muy bien ahora va a quedar mejor aún con el vino que nos va a recomendar Diego Viera como hace cada sábado desde ya muy buenas tardes Diego que tal encantado buenas tardes danos un poquito a ver que vino elegiste para el día de hoy elegimos un catamayor Chardonnay 2009 un vino de moderada acidez puede sentirse algo dulce en boca la temperatura ideal de servicio de este vino es de entre 8 y 12 grados muy bien este también cuenta con el sistema Scrucup que es ideal para los vinos jóvenes en algún otro programa ya explicamos verdad igual por la duda lo reiteramos es un sistema que las bodegas han desarrollado con una tecnología que realmente les ha costado mucho pero ha sido tanta la producción de vino en los últimos tiempos y el árbol que da el corcho demora tantos años sendar el corcho que por supuesto este ha empezado a escasear entonces las bodegas han tenido que desarrollar algún otro sistema y catamayor en su mes un abrazo grande a toda la familia Echeverry verdad en el mes de catamayor catamayor no quedó por fuera y desarrolló esta tecnología que llega hoy hasta nosotros y que deja el vino realmente con todas sus propiedades así que entonces probaremos fresco suave espectacular para acompañar una pasta una pasta que tiene muchos vegetales como esta no se on se lo no lo no lo